Ahora vamos a ver como principio biomecánico el tutor intraóceo. Entonces primero vemos definición, objetivo, indicaciones, los implantes que funcionan como tutor intraóceo, generalidades de RIMAR, el canal centro medular, variantes o combinaciones de principios biomecánicos y contraindicaciones. Entonces tutor intraóceo va a ser un implante que alinea y estabiliza los fragmentos de una fractura. Específicamente también guía a los fragmentos de la fractura a que contacten entre sí generando una compresión dinámica axial. Y esto promueve la consolidación. O sea, está el hueso, digamos el femur, así, y tenemos una fractura. Entonces vamos a poner el tutor intraóceo, que alinea a los fragmentos, entonces digamos que tenemos una fractura. Así que está desplazada. O sea, están los fragmentos y están desplazados. Entonces al meter un tutor intraóceo, esto nos va a alinear los fragmentos y esto impide desplazamiento, digamos así, horizontal de los fragmentos. Entonces alinea los fragmentos, nos da estabilidad de la fractura y guía a los fragmentos a que contacten entre sí generando una compresión dinámica axial. O sea, este fragmento va a comprimir este hueso, ya una vez que se aline. Y esto va a promover la consolidación. Ahora el objetivo es alinear los fragmentos de la fractura generando la compresión axial dinámica para promover la consolidación. Ahora indicaciones es cuando tenemos fracturas transversales o un trazo transversal de huesos largos. Es específicamente que la fractura es de la diáfisis del hueso largo en el segundo tercio. O de otra forma, en el ismo del hueso. El ismo va a ser la parte más angosta del hueso, la parte más angosta que corresponde al segundo tercio del hueso. Entonces, si dividimos el hueso en tercios, un tercio, segundo tercio y tercer tercio. En el segundo tercio es donde está más delgado el hueso. Si digamos está así, le vas a hacer más delgado y le vas a volar a hacer más grueso o más ancho. Entonces, este que es el ismo, es en los dos tercios, es el segundo tercio de la diáfisis del hueso. Recordemos, eso es epífisis, metáfisis, diáfisis, metáfisis, epífisis. Entonces, el segundo tercio de la diáfisis es el ismo y es la parte más angosta del hueso. Cuando tenemos una fractura transversal ahí, es la indicación, digamos, perfecta para poner un tutor intraoseo. Ahora, cuando vamos a poner un tutor intraoseo, los implantes que utilizamos son clavos centromedulares, o también se pueden utilizar fijadores externos. Ahora, cuando vamos a poner un clavo centromedular, podemos arrimar el canal medular, que básicamente es hacer más grande el canal medular. Entonces, para arrimar, tenemos, digamos, aquí está la fractura y antes de poner el clavo, metemos una rima, que es como, como así. Y es el tercio que tiene puntitas, o sea, es como una rima, una rima. Así. Y esta le vamos dando vuelta, así y así, para arrimar. Para arrimar el canal centro medular, o sea, arrimar la pared interna del hueso. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que si arrimamos, entonces podemos poner un clavo centromedular que sea más, más ancha o más grueso. Y si es más ancho, nos va a dar una mejor estabilidad. Una mejor estabilidad. Y la otra es que, al arrimar, vamos a tener un aumento de la superficie de contacto entre el clavo centromedular y las corticales internas del hueso. Esta es, aquí, esta es la corticale interna. Esta es la corticale interna. Pero tenemos el hueso, está así, así. En el hueso se hace más delgado y luego se vuelve a hacer más ancho. Entonces si metemos un clavo centromedular, así, y no arrimamos, el clavo va a entrar hasta donde se atore. ¿Qué va a hacer aquí? Se atore en el hueso, porque es la parte más angosta. Entonces aquí, las corticales, la corticale interna que entra en contacto con el clavo centromedular, solo es la corticale interna de aquí, del hueso. Pero si arrimamos, entonces hacemos más grande el canal medular. Cuando estamos arrimando la corticale interna y entonces ahora podemos poner un clavo más grueso. Y ahora es toda esta parte, toda la corticale interna de la diáfisis, la que está en contacto con el clavo centromedular. Ya no es nada más la parte del hueso. Si no arrimamos, el hueso es el que va a estar en contacto directo con el clavo centromedular. Pero si arrimamos, entonces ahora sí ya cabe todo el clavo centromedular y ya las paredes del hueso, las corticales internas, ya también entran en contacto con el clavo centromedular. A diferencia de cuando estaba así. En donde solo esta parte entra en contacto con el clavo centromedular. Esta parte no. Y aquí vamos acá. Ahora las contra, no contraindicaciones, pero las desventajas de arrimar es que al arrimar aquí, estamos manipulando la medula ósea. Aquí tenemos la medula ósea y la estamos manipulando. Y aquí tenemos la fractura, entonces la medula ósea se puede salir. Y aquí tenemos circulación. Esto está lleno de vasos sanguíneos. Entonces la medula ósea que está aquí y que estamos revolviendo, que estamos manipulando al rimar, el canal centromedular. Se puede pasar a los vasos sanguíneos. Se puede entrar en contacto con los vasos sanguíneos. Y ahí pasa la circulación. Y de ahí puede terminar finalmente en las arterias, en la arteria pulmonar, generando un émbolo grasa. Émbolo grasa. Y también al estar rimando, tenemos energía rotacional. energía rotacional. Y la energía rotacional en parte se está convirtiendo en energía cinética, que es lo que favorece que la medula ósea así se pase de aquí donde está y que se salga de aquí del hueso por la fractura y se pueda pasar a la circulación. Porque estamos moviendo la medula ósea. La energía rotacional de aquí se está convirtiendo en movimiento de la medula ósea. O sea, en energía cinética. Y aparte se está convirtiendo en calor. El hueso se calienta. Y eso, el aumento de la temperatura también promueve que tengamos ámbolo grasa. Entonces, esas son las dos ventajas de rimar. Esas son las dos ventajas de rimar. Como regla general podemos pensar que si vamos a poner un titulo intra ósea, o sea, un clavo centro medular, es mejor no rimar. O si vamos a rimar que sea un rimado mínimo. También se le llama frazado. Y también porque tenemos la circulación del hueso. Tenemos el... El hueso recibe sangre de vasos que están en el periósteo. Entonces que van aquí por afuera. Y también vasos que están aquí en la cortica linterna. Si dividimos el grosor del hueso en tercios. Lo voy a poner aquí más grande. ¿Es el hueso? Así. Entonces lo vamos a dividir en tercios. Los dos tercios más externos reciben sangre de las arterias que van en el periósteo. Entonces esta y esta reciben sangre de las arterias que van en el periósteo. Y el tercio interno recibe sangre de los vasos que van aquí. Aquí en la cortica linterna. Entonces nosotros al arrimar. Que estamos... Bueno, tiene una... Aquí una rima o algo filoso. Va dañando los vasos que están en las corticales internas. Y entonces vamos perdiendo circulación a la parte... Al tercio interno del grosor del hueso. A esto no les pasa nada. Pero a estos estamos dañando la circulación al tercio interno del hueso. Entonces eso también es una desventaja. Daño a la circulación del tercio interno del hueso. Ahora el tutor intraoceo. Ya vemos que podemos utilizar clavo o fijadores externos. Pero decir clavo centro medular no es sinónimo decir tutor intraoceo. Generalmente cuando usamos el clavo es porque estamos utilizando el principio biomecánico del tutor intraoceo. Pero podemos combinar principios biomecánicos. Por ejemplo, en amastor intraoceo. Amastor intraoceo, digamos así aislado. Es cuando tenemos así, ponemos el clavo y generamos compresión axial dinámica en un fragmento con el otro. Y estamos alineando los fragmentos. Pero aquí tenemos el clavo y el clavo no está bloqueado. Esto permite que los fragmentos se roten y que se desplacen longitudinalmente. Una vez que tenemos el clavo, ya la estructura no se puede desplazar así. Porque tenemos el clavo. No se puede desplazar así. Pero si se puede desplazar así. O sea, digamos aquí está el clavo y este es un fragmento y este es otro fragmento. Está así. Entonces no se pueden desplazar. Así no se pueden desplazar. Pero así sí se pueden desplazar. Y pueden rotar. Eso es cuando tenemos un tutor intraoceo así, aislado. Pero aquí tenemos compresión axial. Ahora podemos tener tutor intraoceo más protección. O sea, ponemos el clavo centro medular que está funcionando como un tutor intraoceo. Pero lo vamos a bloquear. Ahora bloqueamos con un perno proximal y dos pernos distales. Este lo estamos fijando de forma dinámica. Dinámica. Entonces aquí ya está fijo el clavo centro medular. Entonces, si aquí está el clavo, ahora está fijo con un perno proximal y dos distales. Entonces, ahora los fragmentos ya no pueden rotar. Ya no pueden rotar. Esto nos da más estabilidad. Y esto fue el tutor intraoceo. Esto, al ponerle los pernos, lo estamos protegiendo. Estamos protegiendo una osteosíntesis insuficiente que se hizo con el principio biomecánico de tutor intraoceo. Y ahora que se está protegiendo, entonces es tutor intraoceo más protección. Pero cuando tenemos combinación de dos principios biomecánicos, solo se dice uno. Que en este caso es protección. Porque los pernos están protegiendo al tutor intraoceo. O sea, el clavo centro medular que está funcionando como tutor intraoceo. Entonces, aquí ya el clavo centro medular junto con los pernos están funcionando como principio biomecánico de protección. Esto nos protege el que ya no se puede hacer rotación entre los fragmentos. Entonces, la otra variante, o digamos, otra combinación es tutor intraoceo más tirante. Recordemos que el tirante prácticamente lo ponemos cuando tenemos solicitaciones de flexión. Y digamos, tenemos una superficie en extensión del hueso. Eso es cuando tenemos huesos largos, curvos. Que básicamente todos los huesos largos son curvos, salvo a la tibia. Entonces, cuando tenemos así, digamos, una fractura transversal de un hueso curvo. Aquí podemos utilizar principio biomecánico de tirante. De principio biomecánico de tutor intraoceo y tirante. Porque recordamos que el tirante lo que hace es convierte las solicitaciones de flexión en solicitaciones de compresión axial. El otro es combinación de tutor intraoceo con sostén. Entonces, recordemos que el sustén lo utilizamos cuando no tenemos soporte óseo. O sea, el sustén funciona como un sustituto temporal de soporte óseo. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a fijar de forma estática al tutor intraoceo. Y esto nos va a dar una mayor estabilidad. Lo vamos a fijar con dos pernos proximales y dos pernos distales. O sea, aquí dijimos que cuando teníamos el tutor intraoceo y lo protegíamos con un perno proximal y dos distales, ahora esto es principio biomecánico de protección y los fragmentos ya no pueden rotar. Pero ahora lo que vamos a hacer es, tenemos el hueso y digamos que tuvimos pérdida, pérdida de hueso. Aquí no tenemos pérdida, aquí nada más está fracturado, pero lo tenemos pérdida. Aquí digamos que sí tenemos pérdida de hueso. Entonces, metemos el clavo centro medular y lo vamos a bloquear con dos pernos proximales y dos pernos distales. Y eso nos mantiene una distancia, esto mantiene la distancia entre los fragmentos de la fractura. O sea, está el fragmento, está el otro fragmento y está el clavo centro medular. Al poner dos pernos proximales y dos pernos distales, ya esto está fijo. Esto es una fijación estática, o sea, digamos una fijación más fuerte. Y ahora ya los fragmentos ya no se pueden, digamos, deslizar longitudinalmente. Aquí cuando vimos el principio biomegénico de tu toro ósea así, aislado, dijimos pueden rotar y pueden desplazarse longitudinalmente. No, así no se pueden desplazar, pero así sí. O sea, así arriba abajo, longitudinalmente, sí se pueden desplazar. Pero ya al fijarlo así, ya se quedan fijos los fragmentos, ya no se pueden desplazar así. Entonces, si aquí no tenemos soporte ósea, tenemos la carga que es soportada por este fragmento, se transmite al implante, toda esta carga. Y luego toda esta carga de implante se transmite a este otro fragmento. O sea, hay un momento en donde el implante está soportando toda la carga. El hueso soporta la carga, este fragmento soporta la carga. Y esta carga es transmitida al implante y esa carga está transmitida luego al fragmento. Pero aquí tenemos implante que no, que no está, que está soportando, que está soportando toda la carga. Esta parte de implante que no está en contacto con el hueso. Entonces, está funcionando como un sustituto temporal de soporte óseo. O sea, está funcionando como si aquí hubiera hueso, pero no hay hueso. Entonces, el tutorial intraóseo más sostén. Aquí no tenemos soporte óseo. Bloqueamos con las perlas proximales y los distales. Y esto ya nos mantiene fijos los fragmentos. Entonces ya no se pueden desplazar así longitudinalmente. Y entonces así está funcionando como principio mecánico de sostén. De sostén. Porque aquí está funcionando como soporte óseo. Aquí se pierde la compresión axial que genera un fragmento en contra del otro al poner clavo centro medular. Porque aquí ya los fragmentos ya están separados. Ya no se pueden acercar o alejar. Ya aquí están fijos. Entonces este fragmento ya no entra en contacto con ese fragmento. Porque el tutorial intraóseo está funcionando como un clavo centro medular. El clavo centro medular está funcionando como sustituto temporal de soporte óseo. o sea sostén. Y la otra es tutorial intraóseo. Tutorial intraóseo más compresión. O sea tutorial intraóseo más el principio de la mecánica de compresión. En donde aquí generamos una compresión estática. O sea digamos una compresión más fuerte. O sea un fragmento. Un fragmento va a comprimir el otro fragmento. Más fuerte. O sea es una compresión axial estática. Aquí dinámica. Y aquí estática. Estática es como más fuerte. Entonces el tutorial intraóseo lo podemos combinar con protección tirante, sostén y compresión. Pero cuando se combinan los principios biomecánicos solo se dice uno. Entonces cuando utilizamos un clavo centro medular puede ser clavo centro medular hacia aislado que sería tu tutorial intraóseo. Si le ponemos un perno proximal y dos distales sería tutorial intraóseo más principio biomecánico de protección con los pernos. Pero solo se dice uno. O sea se dice en principio biomecánico de protección. Tutorial intraóseo o sea clavo centro medular que funciona como tutorial intraóseo. Más sostén al poner dos pernos proximales y dos pernos distales. Entonces principio biomecánico de sostén. Porque solo se dice uno. Y las contraindicaciones son. Si tenemos riesgo de infección vamos a poner clavos centro medulares sólidos. Porque hay clavos centro medulares huevos. Si hay riesgo de infección se ponen los sólidos. Ahora la contraindicación para clavos centro medular. O bueno para poner algo que funciona como tutor intraóseo. Porque el tutor intraóseo puede ser el clavo centro medular pero puede ser el fijador externo. Pero la cosa para el que es el tutor intraóseo es que tiene que ser un implante centro medular. Centro medular. Centro medular. Lo que pasa es por el canal medular. Entonces si tenemos infección del sitio de entrada. O del canal medular. O del canal medular. Es una contraindicación para poner un tutor intraóseo. O está por poner un implante que vaya dentro del hueso. La otra. Es que tengamos pacientes politraumatizados. Politraumatizados. Y que tengan contusión pulmonar severa. O importante. Que tengan eventos melitos. Que tengan edad avanzada. O que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque. O sea sería pese a poner el clavo centro medular. Obelificador externo. Nos da un aumento de riesgo de que el paciente desarrolle. Un embolo de grasa. A esos pacientes. De la vez peor. Pacientes que tienen condusión pulmonar. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces en estos pacientes. Está prácticamente contraindicado. Y la otra. Es cuando tenemos. Fracturas. Por ejemplo en metáfisis. En donde probablemente el tutor intraóseo. No nos da una osteosíntesis. Bien consolidada. O digamos una osteosíntesis estable. En donde el tutor intraóseo. Puede no dar una osteosíntesis estable. Entonces el tutor intraóseo. Es un implante. Que alinea. Estabiliza a los fragmentos. Y guía. A los fragmentos. A que contacten entre sí. O digamos. Alinea los fragmentos. A que contacten entre sí. Genial. Generando una compresión. Axial. O sea. Un fragmento. Que genera compresión axial. Y un otro fragmento. Y esto. Probablemente la consolida. Y esto es. A través de un implante. Centromedular. Indicaciones. Son fracturas. Transversales. En el ismo. Que es la parte más. Más. Angosta. Del hueso. Que es. Es el segundo tercio. Del hueso. De la diaxis. Los implantes. Esclavos. Entremedular. O fijadores. Externos. Las ventajas. De rimar. Es que. Caben. Clavos. Más. Anchos. Y mayor. Cótica. El interno. O el fijador. Externo. Pero las ventajas. Que aumenten. El riesgo. De embolo. Grasa. Y también. Vamos. Perdiendo. Circulación. Aislado. 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 Nada más. Podemos hacer clavos. Centrovedular. O el fijador. Externo. Con. Mutantes. Mutantes. O sea. Lo necesario. Para hacer. Que funcione. Como. Tutor. Intraocio. Pero. Nos ponemos. Nada más. El clavo. Y esto. Permite. Rotación. Y desplazamiento. Logitudinal. Pero. No. Desplazamiento. Pero. No. Desplazamiento. Proximal. Y dos pernos. Distales. Entonces. Esto. Fijando. Al. Al. Intraocio. De una forma. Dinámica. Y. Aquí. Entonces. Estamos. Protegiendo. Que. El. Toque. Tampoco. El. Tampoco. Tampoco. Más. Tampoco. El. Y ya no tenemos que un fragmento generar compresión en el otro fragmento, porque ya están separados. Entonces el implante está funcionando como un sustituto temporal de su porte ósea. O sea, se combinó el tutor intra ósea al poner clavo centro medular y al poner dos pernos distales y dos proximales, queda como sustento. Entonces es el principio B mecánico de sustento. Y el principio B mecánico de compresión es cuando combinamos el tutor intra ósea y generamos compresión estática. Y entonces vemos que decir clavo centro medular o fijador externo no es sinónimo del tutor intra ósea. El tutor intra ósea es que va a alinear los fragmentos de fractura y va a generar compresión axial, o va a hacer que un fragmento haga compresión axial sobre el otro. Y el implante está en el implante centro medular. Pero aquí ya vemos que al combinar principios B mecánicos, podemos tener por ejemplo un clavo centro medular, que si le ponemos dos pernos distales y dos proximales, ya esto se vuelve principio B mecánico de sostén. Y lo que hicimos fue poner un clavo centro medular. Entonces decir que vamos a poner un clavo centro medular no es sinónimo de decir tutor intra ósea, porque aquí utilizamos un clavo centro medular y fue principio B mecánico de sostén, porque lo protegimos y lo fijamos de forma estática. Gracias. Gracias. Gracias.